El concejal oficialista Rommel Porcel indicó que solicitará un informe sobre el contrato firmado por el municipio para publicitar en la revista Forbes. Estamos pidiendo el informe, hoy día hemos pedido un informe escrito al ejecutivo para que nos manden la relación. Esa es la explicación que dio el concejal Rommel Porcel acerca del contrato del municipio con la revista internacional Forbes. De los pagos, la relación de la revista, el contrato, quién se firmó y cuál fue el beneficio que obtuvo el gobierno municipal a hacer ese contrato por más de un millón de bolivianos. Promocionar la ciudad, promocionar la cultura, promocionar el turismo. Nadie viene gratis, pero el costo que cobró la revista Forbes a través de otra empresa en Santa Cruz fue más de un millón de bolivianos. que el gobierno municipal pagó para promocionar. Irregularidades en compra de cámaras. Observan licitación a empresa ITC. El periodista Carlos Valverde apuntó nuevas irregularidades en la compra de cámaras de vigilancia a la empresa ITC por parte del municipio. La entrega del documento base y todos los procedimientos se hacen el mismo día. Esa es parte de la explicación de cómo en tiempo récord la empresa ITC del cuñado de la presidente del consejo municipal, Angélica Sosa, se adjudicó el equipamiento para los colegios con cámaras de videovigilancia. Cuando se presenta la empresa ITC, ella no podía estar en ese cargo. Ese día 18, ella renuncia a la comisión de calificación, pero no renuncia a lo más importante, a la Secretaría Municipal de Parques y Jardines, donde renuncia recién el 26. El periodista Valverde, que respalda con documentación sus declaraciones, espera que el caso sea investigado. Hay que investigar este asunto además. Siendo de equipamiento, nunca debió haber estado ITC en la misma mesa que ella, porque ahí hay una coalición de interés. El Ministerio Público anunció nuevas citaciones en el marco de las investigaciones por el caso Drone. En el tema Drone, bueno, hasta lo último que ustedes supieron, el fin de semana, la citación, las cautelares del señor Canuda, y esperamos que en esta semana den otro avance importante también los fiscales. La lista tiene la comisión de fiscales, los que van ya en orden, llamando a que declaren. ¿Tienen unos cautelados, no? Sí, ya tenemos cautelados. El caso que se abre de oficio, está en curso la investigación, se ha tomado declaración a algunas personas, y obviamente están los fiscales trabajando en ello. ¿Cuántas personas han declarado en este caso? No tengo la cantidad, pero se está avanzando en el caso. Formalmente, a la señora Angélica Sosa, a la arquitecta Sosa, ¿cuándo se le tomará la declaración? La pertinencia de su declaración de la arquitecta lo verá la comisión de fiscales, conforme vayan transcurriendo los elementos que ellos vayan acumulando y vayan analizando. Los concejales Angélica Sosa y Romel Porcel aseguran que el municipio está siendo atacado por gente que perdió en las pasadas elecciones, a quienes les molesta, según dicen las obras que están haciendo. Todos hemos colaborado, estamos siendo atacados. El que denuncia, su prima hermana, aún trabaja en la alcaldía. Es lo que indicaron la presidente del Consejo, Angélica Sosa, y el concejal Romel Porcel, acerca de las personas que hacen denuncias en contra del municipio por algunos contratos. Porque este modelo de gestión de este Consejo Municipal, jamás aplicado en la ciudad de UNADU, está molestando a muchos. Está molestando de sobremanera ahorita a perdedores de elecciones municipales. Pero estamos viendo que están salgrando por heridas perdedores de las elecciones municipales. Y sacan nepotismo de Romel Porcel. O sea, los que me critican como hablo, me critiquen, pero yo lo voy a volver a decir. Aquí en Santa Cruz, todos ellos no son caretas. Nadie se saca la careta para denunciar. Son una puta de maricona, por eso lo digo yo. Lo vuelvo a repetir.